¡Pup, pup, pup, pup! No empieces No empieces a lanzar proyectiles Venga Vale Ya estás en mi muerto ¡Y muerto! ¡Hermakwins! Tú eres uno Nosotros somos 40 millones Mierda, y no me sale el combo Es que no me sale el combo ¡Qué puta rabia! Ya no lo intento más, que la ven por culo ¡Hala! Sí, a mí me vas a engañar ¡Me cago en la puta! ¡Toma esa puto cagar! Vale Pam, pam, pam Y... ¡Uy! Sobre todo el tema que me gusta Es que es tan simple y tan chulo Como... ¡Oh! ¡Festival del humor! ¡Le reventamos el cuerpo entero! Me siento más cómodo con el mag Es impresionante, en verdad Bueno, nos vemos en el próximo combate Hasta ahora, chicos ¡Wow, wow, 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 wow! Vale Pues vamos allá Otro combatillo, mor Venga Lego Lego Undercover City Tiring, 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 tiring Vale No Joder Esquineate ahí bien Es que es muy rápido el golpe abajo Este, el puñetazo abajo del puto Kotalcan ¡Está poniendo nervioso! ¡Toma! Joder Vale ¡Ey! ¿Pero qué cojones acaba de pasar? Hostia, puta Venga, vamos Siguiente round 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 Vamos Vamos Pin Pin, 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 pin Y no me llega Qué mágico ¿Eh? Ah, vale Joder No me vas a dejar, ¿eh? Venga, vámonos Cuando me Perderé Verás Venga, ya está Festival, venga Otro brutalete igual Jódete Ay Pues mía, a veces Con fallitos y las cacas de perro Bueno chicos Nos vemos en el próximo Combat Hasta super Ahorra más ¡Guau! Vamos a ver en el próximo Combat Encima tiene micro Y como ya sabéis Juego sin volumen Y no escucho ¡Po, po, po, po! Kitana Me da muchísima rabia Kitana No me jodas Se ha cubierto bien Qué buena hostia Al corralo no me gusta estar Contra Kitana Así que nos la quitamos De enzemio Y catapum Se convirtió en Chukapik ¿Sabéis lo que es un Chukapik? Pues exactamente Se ha convertido en esa puta mierda ¿Vale? Ya me jodas No 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 Come Te lo sabía Que te lo ibas a comer Joder No me jodan mucho Los ataques que ralentizan El juego, tío En plan Que no le llego Y me cago en la Vale Ya está Ya está A ver Finish movers Vale Saca cuello Mete cuello Saca cuello Ahí Enseña cuello Finish Nos vemos en el próximo combat Chicos Hasta ahora Ramas Pup 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 Vale Dale Go A por otro Con batata Más Con batata Con batata X Era Lo he hecho mal Lo he hecho mal Pero bueno Algo hemos sacado Claro Vale Y no le doy Venga O muerto Y con Flores Victory Que cabrón No lo engañamos Joder Con el ataque Se me pone un mazo nervioso No sé por qué No me sale No hay igual Joder Joder Vale Pues Nada Y Brutality Vale Nice Brutal Que mucho tiempo No hacía ese Brutality Así que Pues nada A disfrutarlo A disfrutarlo Manos A disfrutarlo Bien Pero vamos a echar El último combate Ya en la próxima Esto Aunque bueno Estoy durando poco Porque no he perdido Ningún round Creo Vale Vamos con el último combate El mag es abusar Ya está Parece ser Vale Y vale Vale para todo Hermanos Que mal Que mal Epa Joder Vale 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 Bueno Que quita bastante vida En verdad El mag Pero bueno No Bastante Bastante bueno Bastante Bastante Especial Cap Seguimos Sin perder Ni un round Así que nada Fenomenal Creo que no Vamos a perder Ningún round Si no me está Fallando La super memoria De mierda Igual Luego veo el vídeo Y digo Hostia Que cagadón Joder No esperaba Que me iba a hacer eso Ya hacía mucho tiempo Que la gente No usaba Los X-Rain Y se come El último golpe Lo cual Me ha rayado Bastante Vale Vale No Lo he podido liar Mucho Vale ¡Boom! Me encanta Es que están Los brutalities De el mag Para mi Son de los mejores La verdad La verdad Se ha dicho Bueno chicos Nada Espero que os haya gustado El super vídeo Y nada Nos vemos en la super ultra Mega próxima Hasta la próxima Chao Servais YANG 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 Así que